... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Como saben, estamos dando inicio al seminario que dimos en llamar Literatura Argentina para la Infancia y la Adolescencia. Va a estar a cargo, como saben, de Rocío Muñoz Vergara, que ella es profesora de Lengua y Literatura, licenciada en Filología Hispánica, coeditora de la editorial Espiral Calypso, una editorial de la ciudad muy pujante. Y bueno, el vínculo con Rocío viene de larga data. Nunca habíamos, según ella nos dijo, incluso había cursado un seminario hace varios años en la facultad. Nos hizo llegar a través de Amigos en Común un programa. Y la verdad que cuando lo pudimos analizar y trabajar, nos gustó muchísimo. Así que hicimos la adaptación para que lo podamos trabajar en cinco encuentros. Como ustedes saben, vamos de 19 a 21. Los próximos, o sea, este martes y los próximos cuatro. Son cinco clases. Decir dos cositas muy breves. Una es que, digamos, justamente por el tema de la logística y lo que había implicado el tema de la inscripción, decidimos no levantar la clase de hoy. Pero sin duda repudiamos el tema de la violencia frente a los docentes por parte del Gobierno Nacional. Que sin duda la medida del paro de hoy, nosotros la acompañamos, digamos, a lo largo de todo el día. Pero bueno, era mucho lío el tema de correrlo. Y preferimos, porque había gente que viajaba específicamente para la actividad, mantenerla. Eso por un lado. Y lo otro tiene más que ver con lo que refiere a la logística. Vamos a, como saben, no hay obligatoriedad de lectura, pero como justamente es un seminario de literatura, va a haber mucha bibliografía sugerida. Así que Rocío seguramente nos va a mandar por correo bastante material. Nosotros, por eso les pedimos los mails al momento de la inscripción para enviarles, seguramente a partir de Dropbox o alguna cosa por el estilo, para que lo tengan y lo puedan utilizar en la medida en que puedan, quieran y eso. Nada, para nosotros es buenísimo que Rocío esté acá con este seminario. Ya no digo más nada, lo dejo con Rocío. Gracias, Ro, por venir. Bueno, muchísimas gracias, Adriano. Y muchas gracias a la facultad por convocarme y por dar lugar a este programa. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes porque se sintieron interpelados por la propuesta y están acá. Esperemos que pasemos lindas horas juntos. Yo de momento estoy acá tratando de acostumbrarme a hablar con este cacharrito. O sea, nunca hablé con una cosa de esto. Así que, bueno, vamos acostumbrándonos mutuamente a todo. Bueno, también esto, ¿no? Cómo nos acomodamos o cómo hacemos que la literatura infantil se acomode a estos tiempos de tanta tecnología. Y salga de las formas de oralidad y escritura, lectura y escritura tradicionales. Bueno, en realidad, y justamente ya que están todos acá y yo no los conozco de nada, se me ocurrió que podíamos partir. Me gustaría que este fuera un seminario que tuviese más que ver con las preguntas que con las respuestas. Parece interesante siempre que cuando nos relacionamos de cualquier modo con la literatura, ya sea como lectores, como mediadores, como profes, como maestros, es siempre mucho más interesante, mucho más fructífero y potente aprovechar su capacidad de hacer dudar, su generación de incertidumbre y de sorpresa, para pensarla más desde la pregunta que desde la respuesta. Y la primera pregunta que yo me formulo acá es la pregunta por el destinatario. Porque justamente a la hora de preparar esto, yo pienso en que no los conozco a ustedes y por lo tanto, ¿a qué destinatarios me estoy dirigiendo? ¿A quién estoy dirigiendo mi discurso? Porque no sé si la mayoría son maestros, si trabajan con niños, cuánta literatura infantil argentina leyeron, desde dónde se relacionan con ellas, o sea, si están inscribiéndose a este seminario para plantearse una orientación previa, una panorámica general para después ir decidiendo que leen o no, o tienen un trabajo continuo con la mayor parte de los libros de los que vamos a hablar acá y de autores. No sé nada de eso y algo tengo que presuponer para generar palabra al respecto. Y lo primero que se me ocurre es vincular esta incertidumbre, este tener que presuponer algo y no querer presuponer nada o querer presuponer lo menos posible para no estereotiparlos a ustedes y no estereotipar el seminario. Pienso esto en relación con la polémica sobre el nombre literatura infantil o sobre el objeto de estudio al que nos estamos refiriendo. Porque la literatura infantil, la literatura para niños, yo en el programa le puse literatura para la infancia y la adolescencia, la literatura infantil y juvenil, la literatura para chicos, tiene que ver con un recorte hecho en el destinatario. Hay otros tipos de géneros literarios donde el recorte está más relacionado con la temática, como por ejemplo la literatura policial. O la novela romántica, o la ciencia ficción, o lo que ahora se está llamando fantasy, las novelas de fantasía. Pero en el caso de la literatura infantil, el recorte fundamental que hacemos, lo hacemos en el destinatario al que va dirigida. Y la cuestión es esa, qué se presupone de ese destinatario, cómo es, cómo queremos que sea, cómo nos lo imaginamos y cuántos sabemos de esos destinatarios a la hora de sentarse a escribir un texto de literatura infantil o sentarse a mediar entre el texto y la gente que lo va a recibir. Que generalmente, además, la literatura infantil está hecha por adultos, no por chicos, pero está dirigida a los chicos. ¿Por qué preferí usar esto de literatura para la infancia y la adolescencia? Aunque evidentemente porque el lenguaje se rige por el principio de máxima economía, es mucho más rápido decir literatura infantil, que es lo que voy a decir a partir de ahora. Pero bueno, quise marcar esto para significar el destinatario directo en la infancia y la adolescencia, que son las franjas de edad a la que generalmente está destinada. Porque claro, cuando uno dice literatura infantil, puede pensar tranquilamente en un texto artístico literario hecho por un niño o por una nena. Eso también podría ser literatura infantil. Y una literatura balbuceante, que no termina de expandirse como objeto artístico, la podemos denominar infantil como algo despectivo también. Yo me referí a la infancia y a la adolescencia para eso, para marcar las franjas a las que está destinada y para no usar niños, que tampoco me gusta mucho porque es como que aunque el lenguaje funcione así, es como que quedan esculadas las niñas. Y bueno, con respecto a eso, a que es un tipo de literatura que tiene un destinatario, ese sería el primer recorte que podríamos hacer. En cuanto que acá, de lo que vamos a hablar es de la literatura escrita para un destinatario infantil o adolescente. No especialmente de toda la literatura, que con todo el derecho y la razón del mundo puede leer un niño. O de la literatura que, bueno, muchos de ustedes sabrán que se denomina literatura ganada, que son esos libros que no han sido escritos directamente para los niños, pero de los que los niños se apropian o a veces las escuelas median para trabajar esos textos. Nosotros acá nos vamos a referir directamente a los textos que han buscado un destinatario niño, un destinatario infantil o adolescente y a lo largo de la historia del país, de Argentina. Ese es el otro recorte que hacemos, ¿no? Hoy yo pensaba hacer una panorámica un poco general a propósito. Ustedes saben que esto está dividido en otros cuatro núcleos, que son los que vamos a ver a partir del martes que viene. Que, bueno, son problemáticas que me parecieron especialmente relevantes, pero que como toda categorización, toda categorización es reduccionista, lógicamente. Esos núcleos podrían ser otros. A mí estos me parecieron especialmente interesantes porque condensan muchas cosas que atraviesan el resto de textos. También hay cuestiones, temas, problemáticas, estilos, que surcan algunos de estos cuatro núcleos. Es decir, la semana que viene vamos a ver la relación entre la animalidad y la infancia, que yo lo llame la infancia salvaje. Después tenemos un núcleo sobre literatura infantil argentina y memoria. Uno sobre revisión crítica, versión y parodia de cuentos tradicionales. Y otro sobre temas tradicionalmente tabúes, controversiales, poco frecuentados. Pero la dictadura es un tema poco frecuentado. Entonces, evidentemente, uno de los núcleos se cruza con el otro y así en general. También puedo trabajar, como lo han trabajado Gustavo Roldán, entre otros, animales en relación con la memoria. O panorámicas, puntos de vista sobre textos tradicionales, versiones que son bastante polémicas. En fin, todos se cruzan entre sí. Pero, bueno, para orientarnos un poco y ordenarnos, pensé que nos podría resultar útil armar esos cuatro núcleos. Yo tengo acá una chuletita. Bien, entonces, un poco como panorámica general de qué es de lo que estamos hablando, un poco qué es lo que se ha venido denominando literatura infantil a lo largo de la historia. Yo partí de algunos artículos que tienen en el programa para orientarnos un poco. y una de las hipótesis que después, para hacerles preguntas a los textos, nos pueden resultar útiles, es... se me está deslizando peligrosamente. Estos micrófonos con el pelo así no son... Juan Cervera es un teórico español que tiene un artículo que se llama algo así como introducción a la literatura infantil, o algo así, y para pensarla a lo largo de su historia, él plantea, de nuevo, siempre vamos a caer en reduccionismo cuando marcamos divisiones tan grandes, pero sigue siendo una manera de esforzar y a la vez de ayudarnos a orientarnos con respecto a los textos. Bien, Juan Cervera dice que habría, desde el siglo XIX, que es cuando, finales del siglo XVIII, principios del XIX, que es cuando generalmente se fecha el origen de una literatura específicamente destinada a la infancia, que a partir de ahí habría tres grandes modelos, ¿no? Habría espacios, los llama él. Él habla de un espacio que sería el espacio clásico de equilibrio. El espacio clásico de equilibrio es el de lo que hoy denominamos cuentos tradicionales, donde la tríada de los tres folcloristas, autores de cuentos tradicionales europeos, más consolidada, está en Perró, a finales del XVII, que es muy distinto, pero lo metemos en el mismo lugar porque genera un tipo de narraciones similares a los Grimm, que empiezan a publicar los cuentos de la infancia del hogar en 1812, y después Andersen, en 1835, que ustedes saben que el premio, el Nobel pequeño o el premio de literatura infantil se llama Andersen porque lo consideramos el primer autor, propiamente dicho, que en lugar de recopilar narraciones y ponerlas por escrito, a partir de esas mismas pautas genera cuentos de autor, ¿no? Como La Sirenita, El Patito Feo, El Rajo Número del Emperador, Soledito de Plomo, qué sé yo. Este sería para Juan Cervera el espacio de equilibrio. Porque plantearía historias con una gran preponderancia de la fantasía, del ingenio por parte de los héroes, pero que termina llevándolos a un lugar de tranquilidad. El texto empieza generando una aventura que generalmente concluye en una tranquilidad para los personajes que la llevan a cabo. Esto está como muy alejado siempre del mundo real, ese tipo de historias, por eso empiezan a había una vez, en un tiempo muy lejano. Y cuenta él que las críticas que se le suelen hacer, que todos lo sabemos porque están muy de moda las críticas, a los cuentos tradicionales, son la evasión de la realidad y la manipulación por parte del poder. En cuanto a la evasión de la realidad y a la falta, digamos, de utilidad de estas historias para los chicos, dice Juan Cervera, y yo lo creo, porque está buenísimo, es muy interesante el libro Psicoanálisis de los Cuentos de Adas de Betelheim, discípulo de la tradición de Jung, del psicoanálisis colectivo, de pensar en cómo cierta simbología afecta a un grupo social por entero y no a una sola persona. Entonces Betelheim explica muy bien cómo este tipo de historias sí ayudan a la formación de la personalidad y a la capacidad para expresarse y para resolver conflictos. La otra cuestión, que es la cuestión de la manipulación, es una cuestión que vamos a transitar el curso entero, porque qué es lo que se manipula. La literatura infantil al tener un destinatario más desprotegido, con menos juicio crítico formado a lo largo de la vida como los adultos, es más fácilmente manipulable justamente. Pero estos cuentos tradicionales están marcando una ideología que pertenece al siglo XVIII y al siglo XIX. No tiene por qué entenderse como la ideología del presente. Acá les traje una cita de Fernando Sabater que me encanta al respecto, que dice si alguien me previene del imperialismo de Tarzán o de que Sherlock Holmes es un canto a la represión policial, le dedico una de esas sonrisas que hacia afuera significan, si usted lo dice, y hacia adentro, pobre cretino. Bien, este sería eso, el espacio clásico, el espacio clásico de equilibrio. Después estaría el espacio de crecimiento. Esto tiene que ver con el nacimiento de la novela romántica, de la posibilidad de idear grandes gestas, grandes aventuras, grandes mundos. Y ahí, bueno, todos podemos tener en la cabeza novelas relacionadas con la infancia del romanticismo, como La isla del tesoro, como Alicia, como Peter Pan. Sí, decime Alicia. Ah, el segundo espacio es el espacio de crecimiento. Y es el que tiene que ver con el romanticismo y con la gran novela de aventuras del romanticismo, con la fantasía desbordante. Bueno, estos espacios siguen funcionando así, digamos, sigue habiendo textos que plantean este tipo de espacio. Por ejemplo, el espacio de crecimiento vendría a ser un Harry Potter en la actualidad. Y después tendríamos el espacio de revisión, que es donde aparece este intento de contar situaciones sociales, hacer denuncias sociales que conviertan a los chicos en sujetos de denuncia, de barbaridades que ocurren, donde el ejemplo, por ejemplo, estaría en Dickens, con textos como Oliver Twist. Esto de mediante un texto, hacer una denuncia o mediatizar para que se piense de determinada manera, como... El tercer espacio es el de revisión. Sí, todo esto se lo voy a mandar todo. Este está en el artículo de... Pero bueno, sí, el espacio de revisión. Acá lo que dice Juan Cervera es que el problema puede ser que pasemos de un instruir deleitando a un instruir amargando. Porque estamos decidiendo por el lector lo que el lector tiene que entender a partir de una situación dada. Bueno, a partir de la mitad del siglo XX, la literatura empezó a ser, como todos sabemos, la literatura infantil muy mediatizada. Muy mediatizada por el surgimiento de la... El descubrimiento de la infancia como mercado, entre otras cosas. Con la proliferación de la escuela, con el descubrimiento de la infancia como un gran mercado explotable por parte de los medios de comunicación, por parte del cine, por parte de las editoriales. Como algo que da y hace gastar y hace pagar mucho dinero la infancia. Esto entra en la literatura de muchas formas y lleva también a muchos lugares, no todos malos y tampoco todos buenos. Bueno, son malos y buenos, quiero decir. Esto hace que se fomente el dirigismo, la literatura dirigida a determinada cosa. Por ejemplo, me las encuentro por todas partes cuando busco cosas en internet. Cuentos con valores. Páginas de cuentos con valores. ¿Y con qué valores? Quiero un cuento que enseñe a lavarse los dientes. Un cuento que enseñe a cuidar el medio ambiente. Como que funcione para algo específico, más allá, o más bien, podríamos decir, más acá, de la función estética, placentera, crítica, diversa que ofrece en sí misma la literatura. Pero bueno, esto, que la mediatización de la segunda mitad del siglo XX, que va a más, ha llevado a una literatura más dirigida, pero por otra parte, al haber tantas posibilidades, tanto mercado donde mover los libros, tantos nuevos escritores, al haber tanta preocupación por la escuela en los últimos años, también hay una mayor libertad de expresión y también hay una absoluta toma de conciencia de la importancia de la literatura para chicos. Para qué, según quién la plantee, pero que es importante, cada vez está más claro que es importante. Bueno, me estoy dando cuenta de que voy a tratar de resumir un poco más todo. Hay otro artículo que les quiero mandar, que me gustaría mucho que leyesen, que lo tienen en el link directo en el programa y que yo siempre ando releyéndolo por su capacidad de síntesis y porque es muy mágico en su forma de expresarse, como es siempre Gianni Rodari. El artículo al que me refiero es La imaginación en la literatura infantil, donde él habla de la diferencia entre leer por deber y leer por gusto. De la tríada que él llama imaginación, juego, libro. De la importancia de pensar el libro como un juego, pero no con el sentido peyorativo de la palabra juego, sino todo lo contrario, como algo que estimula, entusiasma, hace querer seguir. Bueno, y acá me acuerdo de una ponencia que está en YouTube, que si quieren también se las mando, de una gran oradora, aparte de gran escritora que es Liliana Bodoc, donde ella dice, ojalá, ojalá los chicos se tomasen la literatura como un juego. ¿Por qué? Porque el jugador siempre quiere seguir estimulando su destreza. El jugador siempre quiere saber más, conocer más de ese juego. El juego es una cosa muy seria, no es una cuestión secundaria para un jugador, para el que realmente está jugando. Bien. Bueno, Gianni Rodari dice cosas que después nos van a servir mucho en los textos que vamos a leer, como que si uno, lo que hablábamos antes del destinatario y del estereotipo, si uno presupone cómo son los niños, le va a salir un niño estereotípico que no comprometa su verdad. Entonces, lo que él dice es que tanto como mediadores como como escritores, como cualquiera de las dimensiones que nos relacionemos con este tipo de literatura, lo tenemos que hacer con nuestro lugar de adultos, con toda nuestra verdad puesta en juego en eso que hacemos, ¿no? Porque los niños viven en nuestro mundo, ven nuestra tele, tienen el mismo presidente, en fin. Porque pareciera, si no, que tenemos un mundo distinto, como también otra historia que contaba. Eso está en el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que dice el papá, que la nena le pide un cuento. El papá dice un cuento, un cuento. Bueno, esto era una pajarita que no se quería comer la sopita con la cucharita. Y su mamaita le dijo, pajarita, ¿por qué no te quieres comer la sopita con la cucharita? Y la nena le contestó, ¡qué pajarita de mierdita! Bueno, por eso dice Yanni que con los niños puede hablarse de todo, de todo, siempre que se les pida ayuda para hallar el lenguaje justo para hacerlo. Cuando se dice de todo, se dice de todo. De sexo, de los desaparecidos, de todo. Bien, ya yéndonos un poco a lo que se ha trabajado sobre literatura infantil específica argentina. Hay un libro de María Delia Cruz Roner, que es Cara y Cruz de la literatura infantil, que ha sido reeditado recientemente. donde ella habla... Yo a todo esto me gustaría no volver después. Y es como un panorama que lleva incorporado el querer hablar de literatura infantil porque realmente estoy de acuerdo con ella que está como llena de intrusos. Ella habla de intrusos. Las intrusiones son las instrucciones, no las instrucciones, pero bueno, se parece intrusión a instrucción. Te tengo que instruir para algo concreto. Te tengo que dar el manual de instrucciones para que puedas usarte para no sé qué cosa. Las intrusiones, según María Delia, son la psicología evolutiva. Todas las ciencias que empezaron en el siglo XIX y proliferaron en el siglo XX. La psicología evolutiva, que es lo que vendría a responder a esta pregunta que a todos nos relacionamos con la literatura infantil, nos habrán hecho alguna vez, que es, ¿para qué edad es este libro? ¿Para qué edad? ¿Este libro te parece para tal edad? Entonces, ella pone el ejemplo de un cuento que si no lo leyeron, vayan corriendo a su casa a leerlo esta noche porque tardan dos minutos y es una preciosidad, que es Monigota de la arena, de Laura de Beto. Donde eso es literatura. O sea, eso deleita, hace disfrutar, hace pensar a cualquiera. Es algo que no tiene un límite. Es un cuento que se puede releer a cualquier edad. Por eso después la vemos, pero por eso María Teresa Andrueto, en un sintagma que ha tenido como mucha aceptación y se repite mucho, María Teresa Andrueto en un... Creo que ya se compiló el libro, pero está el artículo previo que también les mando, también lo pueden encontrar en internet. El artículo de María Teresa Andrueto es hacia una literatura sin adjetivos. Ya salió por comunicarte, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hacia una literatura sin adjetivos que viene a querer decir, en algún momento ya lo aclara, que no es que no sea una literatura para niños o que no tenga un destinatario, sí, pero que sea más literatura que infantil. O sea que lo fundamental es que sea literatura, porque no cualquier libro para chicos es literatura. En el sentido de que, bueno, hay un montón de cosas que se pueden escribir para chicos y no necesariamente poner en juego la función estética, artística del lenguaje. Y un ejemplo también muy controvertido y muy actual es, por ejemplo, el tema de antiprincesas. Antiprincesas son libros informativos, fundamentalmente informativos. No se busca una calidad estética, quiero decir, no creo que estén pensados como literatura. Son divulgación para niños, pero no hay un trabajo artístico, estético fuerte para producir un placer con el cómo se cuentan las cosas, con el lenguaje, sino que hay una búsqueda de información. Por otra parte, un tanto mediatizada cómo tengo que leer la información porque me lo explican en el título, digamos. O sea, no hay como mucha opción a decidir cómo quiero leer eso porque ya desde el título me lo están marcando. Pero aparte de eso, es como algo más relacionado con lo divulgativo. Ay, ¿por dónde iba yo? Ah, sí, por los intrusos. Sí, sí, los intrusos de María Delia. Los verbos piratas, que decía yo con el tema del abordaje en el programa. La psicología evolutiva, la pedagogía. Cómo mostrarle a los chicos libros que eduquen mejor. Esto de educar mejor. ¿Qué es educar mejor? La ética del autor, cómo escribir libros para transmitir una determinada ética a la forma de convivir con los demás. Libros que planteen abiertamente esa ética y que den lecciones de ética a los niños. El ejemplo que ella pone es el de la Edad de Oro, que fue una revista que duró dos números, que hizo José Martí, donde explica claramente cómo tiene que ser el ciudadano varón de la Revolución y que es algo que pertenece a la ética de Martí, pero que de nuevo quizás se aleja de la función estética de la literatura y desde luego lo que está es bastante pasado de moda, o pasado de época, esto de hablar solo a los varones. También es una cuestión de época. Y lo que ella llama, la última intrusión, la moralización de las moralidades. Bueno, esto ya es como la literatura que tiene que servir para esto y para esto. Es la unidireccionalidad absoluta del texto. Y es como, ¿cuál es el mensaje? Yo que tengo que... No sé, me pasó una vez que la idea era leer Pulgarcito para después explicarle a los chicos cómo todo... Cómo el hecho de ser más chiquito, por la duda que vos no te diste cuenta, viste, que Pulgarcito, aunque era más chico, podía hacer todo. Por eso no hay que discriminar a los demás. Bien. ¿Para qué el cuento? Bueno, sí, esta sería la moralización de las moralidades. Lo bueno, lo malo. Esta frase me encanta. Los grandes se llaman grandes. ¿Por qué? Porque pueden hacerse cargo de los intentos de moralización y manipulación. Por eso es que alguien se llama grande. Sigue diciendo María Delia. Edulcorado, sin conflicto, ese lenguaje artificioso fabrica una zona de la no culpa, de la inocencia. La historia que la literatura infantil de tono moralizador desarrolla y progresa culmina con una abuenización donde se levantan los deberes y los principios éticos provenientes de sectores de sectores hegemónicos, el de los adultos, que quieren así proyectarse a históricamente. De esta manera, la literatura infantil consagrada forja sus propias trampas, su propia rutina, sus propios clichés, como toda la literatura, en fin, pero con una mayor violencia y con un enorme ejercicio del poder. La literatura para los chicos se convierte así en un definido país de los arquetipos. ¿Sí? Bueno, yo les puse el ejemplo de Julgarcito, que no sería ese caso, en este caso se estaría haciendo una media... O sea, lo que yo les decía, debieron, como que es muy chiquitito, eso es como una mediación. Que no está en el texto, por suerte. En el espacio que hablábamos antes, que decía Juan Cervera, de equilibrio, esto no aparece explícitamente en el texto, este intento de moralización. Bueno, estos son los intrusos para María Delia. Me gustaría que todas estas cuestiones, en los textos que vamos a leer, las fuéramos pensando, porque la idea es que un texto gana literariamente cuando consigue zafar de todas estas intrusos. De tanta literatura que se publica actualmente, que se publica mucha literatura infantil, la que realmente resulta productiva es la que logra escaparse, por lo menos productiva para crear lectores. es la que logra zafar de todo esto. Y por eso, a partir de la idea de crear lectores, pensé en este artículo, que también los que se dedican a esto conocerán perfectamente, que es la gran ocasión. La Escuela como Sociedad de Lectura de Graciela Montes, donde ella habla de la importancia de la lectura como forma de construir sentidos. O sea, todo en el mundo es símbolo de otra cosa y genera una posible interpretación y por lo tanto todo lo que hacemos todo el tiempo estamos leyendo el mundo. Yo estoy tratando de leer si le está interesando esto o no, por ejemplo. Siempre estamos tratando de leer el mundo. Desde que somos bebés, qué significa que mamá nos mire de determinada manera. O sea, la lectura siempre construye sentido y tanto más el texto escrito, que es la lectura por excelencia. Ahora, el que lee un texto siempre construye sentidos. Lo que dice ella es que hay que permitirle a los chicos tomar la palabra para poder contarlo, para poder contar el sentido que construyeron. A mí me gustaría que a partir de la semana que viene ustedes, sobre los textos que leamos, los que puedan leerlos, tomen la palabra para poder contar el sentido que construyeron. Cualquier lectura que se hace sobre un texto se hace a partir de toda la experiencia previa, tanto de lectura, uno va a cualquier libro con su biblioteca, también los chicos, aunque sea una biblioteca más chiquita, y no solo con la biblioteca, sino con todas las experiencias de la vida, que son experiencias individuales, pero también son experiencias colectivas, que es cuál es lo que se ha transmitido desde sociedad en sociedad y cómo se lee un libro en la sociedad actual. Siempre hay una conquista del sentido por parte de un lector. El lector nunca es un automata, nunca recibe el chip de Matrix, siempre tiene que poner de su parte. Y ese poner de su parte nunca nadie lo puede hacer por uno. Nunca nadie puede poner de su parte tu propia lectura. O sea, todos los intentos que vienen muchas veces desde la escuela de dirigir qué tipo de lectura tiene que hacerse de algo, son intentos en cierto modo fallidos porque esos intentos no van a abandonar, no van a hacer abandonar a nadie su lectura personal sobre un texto. Porque, como decía Foucault, donde hay poder y resistencia, y aunque se ejerza determinado poder sobre cómo tiene que ser leído un texto, siempre hay una resistencia de, bueno, vos dirás lo que vos quieras, pero yo lo voy a seguir viendo así. por eso ella lo que dice es que no hay que dar de leer sino dar ocasión para que la lectura tenga lugar, que no es lo mismo, no es dar un libro y decir qué es lo que se tiene que pensar, qué opinar, cómo se tiene que leer ese libro, sino posibilitar que el libro se comente, se expanda, crezca, se disfrute, pero no es lo mismo leer por leer que leer por placer. Esto también, esta pregunta, ¿no? De cualquier libro vale, lo verdad es que lean los chicos, vale cualquier libro y si hay un trabajo de intento de que se apasione, de que se seduzcan por la literatura, cualquier libro no, cualquier libro no se va a trapar no tendrías para la autografía o para un libro de instrucciones vale para manejar un, no sé, una aspiradora, pero no para generar una pasión por la literatura, no necesariamente, o es más, todo lo contrario, la literatura tiene que ser fácil o facilista, porque el placer se encuentra siempre, bueno, en todos los terrenos de la vida, a partir de la dificultad, lo que no genera ningún tipo de dificultad, lo que no supone un desafío, lo que no es un enigma, no genera placer, genera lo que Bartes llama en esa preciosidad también muy recomendable que es el placer del texto, lo que Bartes llama goce, como bueno, sí, ay, qué fácil, me entretengo, pero no, no me está generando un desafío, un debate conmigo mismo, un, digo, yo, bueno, supongo que todos, yo por ejemplo tengo muchas lecturas de goce también, a mí me gusta el policial Berreta, me encanta, pero, ¿eh? Y, qué sé yo, y el policial Berreta, es que no, no tiene mucha, soy muy fan de Agatha Christie, ponele, que no es, no hay un trabajo como el que a lo mejor hace el policial negro, como hace el Dacher Hamed, o como hizo acá Rodolfo Walsh, es como, bueno, hay un, un crimen, y en algún momento vos sabés que se va a resolver y que nunca va a quedar irresuelto, y estás muy a gusto, bueno, viendo el momento que se resuelva y vos te quedas tranquila, eso es una cosa y operación masacre es otra, pero bueno, esto de leer por, leer por Brasil y leer por, eh, qué más quería decirles, ¿quieren comentar algo? Comentan lo que quieran, ¿eh? porque yo tengo la duda de la gente educada, porque a mí me parece que parte habla de la secundaria de la secundaria ¿Puedo decir que Bartes llama goce a lo que yo estoy llamando placer y al revés? Tengo que revisarlo, a lo mejor es justo al revés. O sea, la división es esa, es la que vos decís y es la que hace Bartes, pero yo tenía entendido que lo superficial, digamos, la lectura más superficial sería la del goce y la otra la del placer y a lo mejor resulta que es al revés. Después lo miramos. Después lo miramos y... Y sí, 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 pero sí, es como vos decís, y uno es el goce y el otro es el placer, pero a lo mejor es justamente al revés. A lo mejor yo me confundí por el tema del goce según el psicoanálisis. Que a lo mejor que el goce, que sí, que tiene que ver con no aceptar el desafío del deseo. Por eso pensé que podría ir por ahí, pero a lo mejor es al revés. Tranquilamente. ¿Qué más les quería decir de esto? Sí, sí, Alicia. O por lo menos no cualquier libro está ideado casi como literatura, ¿no? El ejemplo que ponía es que libros para chicos, es una cosa muy sencilla, muy tonta en realidad. Como que un libro para chicos no es necesariamente literatura infantil. Sí, hay millones de libros para chicos y aparte está bien que los haya. Nada, que... Graciela habla de que el lector hace su juego entre el enigma y la confianza. También hay una confianza en que el texto no se le va a presentar como algo indescifrable. O da más ganas de abandonarlo antes de empezarlo. Hay un enigma, un enigma en esa dificultad que el texto genera, pero también una confianza en poder descifrarla. Bien, 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 ¿qué más les quería decir de todo esto? Bueno, el otro texto que es el que les decía, el artículo, que por lo menos es lo que está en internet de María Teresa Andrueto, del que después surgió el libro que ya se publicó, el Nacional Literatura sin Adjetivos. Que ella dice que esto que hablábamos de la especificidad del destinatario es lo primero que exige una mirada alerta. Porque es justamente allí donde más fácilmente anidarán razones morales, políticas y de mercado. Hay siempre una mirada sobre la realidad y sobre la sociedad cuando se hace literatura, por supuesto, que siempre es mucho más amplia que la mirada meramente privada. Ella dice, quien mira una casa, mira un mundo, ve el mundo en el que esa casa está plantada. Y quien mira con intensidad lo privado, termina por ver el espacio público en que esa privacidad está instalada. En todos los libros que van a aparecer en este curso siempre está este juego, siempre va a aparecer este juego de lo privado y lo público. Bueno, en general, en realidad en toda la literatura, obviamente. Bien, bueno, todas estas cuestiones previas, era como para tenerlas en cuenta. A lo mejor en algún momento determinado, no hace falta que la literatura infantil tenga que estar como explicándose a sí misma o defendiéndose todo el tiempo de las mediatizaciones, de los diferentes factores que estábamos hablando acá y otro montón que podemos discutir y que pueden salir. Pero en este momento quizá todavía se precisa este tipo de preámbulos y ustedes van a ver que en la mayor parte de artículos, de charlas, de cursos, siempre que se habla de literatura infantil aparece algo de esto. Cosas muy lindas se han dicho, ¿no? Pero siempre aparece algo de esto de, bueno, a qué estamos llamando literatura infantil, a qué no, por qué, cuáles son los peligros que conlleva, qué relación hay entre literatura infantil y utilidad, en qué tipo de lectores estamos pensando, cómo mediamos entre los niños y los libros, en fin. Como decía, no se trata de dar respuestas, pero sí de no olvidar nunca estas preguntas, ¿no? Vale. ¿Me dicen la hora, chicos? Ah, perfecto. Bueno, vamos entonces un poco a la Argentina. Hacemos como una panorámica muy general, ¿no? De una literatura con un destinatario infantil que empieza a principios del siglo XIX. Parece ser que hay unos documentos, unas fábulas que Domingo de Ascuénaga publicó en 1801 y 1802 en el Telégrafo Mercantil, específicamente dirigida a los chicos. Hay una mayoría, hay una minoría letrada para la que a principios del siglo XIX empiezan a aparecer manuales escolares, transcripciones de cuentos europeos y hay una mayoría analfabeta para la que está la literatura oral. Aparece después todo el debate con los románticos, toda la búsqueda, como en todo el romanticismo europeo, también del folclore como forma de pensar la identidad de los pueblos, como los pueblos en relación con qué es lo que los propios pueblos pueden inventar de sí mismos. Esa sería, digamos, la identidad más genuina de los pueblos. Estaría en lo que pueden inventar, en lo que pueden fabular, en lo que pueden irse transmitiendo de generación en generación los padres a los hijos y a los nietos. Así fue con una intención primariamente filológica con la que los hermanos Grimm en Europa se documentaron y trajeron esas narraciones para intentar pensar cuál era la identidad rusiana o alemana. Y bueno, acá en la Argentina hay como un prestigiamiento del folclore en relación con la infancia, en Echeverría, en Sarmiento, y del folclore, de la poesía gauchesca, como algo también característico de la identidad argentina, y también de la sonoridad de una poesía que se pueda trasladar a los chicos por una sonoridad, por una musiquita que pueda ser acercada a los chicos, en casos como el Martín Fierro. Tenemos a escritoras que algo hicieron, como las veladas de la infancia en el XIX, de Juana Gorriti. Eduarda Mancilla escribió a la manera de Andersen cuentos. Y bueno, llegamos al siglo XX. En el siglo XX tenemos a una de las que se entiende como fundadoras de la literatura infantil en Argentina, que es una recopiladora de leyendas, inventora de leyendas nuevas también, que es Adamaria Elflein. Ada Sinache, María Elflein, E-L-F-L-E-I-N, así como suena nomás. Ah, María Elflein. Estos son como datos, ¿no? Para ver por dónde venimos. Uno de los primeros poetas para los chicos, José Sebastián Tallón, que yo me sabía un poema de él cuando era chica y no tenía ni idea de qué era Argentina. El sapito glo 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 glo. Sí, fue ese de él, desde el principio del siglo XX. ¿Muera? Sí. ¿Está en la chimenea? ¿Dónde diablo se escondió? ¿Dónde está cuando llueve el sapito glo glo glo? Nadie sabe dónde vive. ¡Esa! Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, muy linda la sonoridad. Bueno, la gran revolución, como todos sabemos, se produce sobre todo a partir de los 50, 60, con autores de la talla de Javier Villafañe, que es más gratitiritero, y de María Elena. ¿Por qué María Elena, digamos? ¿Por qué toda esta historia, la importancia de María Elena? Porque, bueno, lo podemos preguntar todos, yo tampoco tengo la respuesta, me lo pregunté mucho, ¿no? ¿Qué consigue hacer ella? ¿Qué ve ella? ¿Qué ve? ¿Qué hace? Claro, claro, claro. Ahí está, ¿eh? No menosprecia al niño. ¿Y cómo nos damos cuenta de que no lo menosprecia? Digo, en el texto, si vamos a la literatura, ¿no? O a las canciones, no importa. ¿Cómo nos damos cuenta de que no hay un menosprecio del niño? Bueno, el pensamiento de ella, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. No hay nada, de hacer una literatura, de la vida, de la vida, de la vida, a la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Corre de la escena, lo didáctico también, ¿eh? y un trabajo sigan, sigan diciendo porque está bueno implica esto que decíamos antes del desafío, supone un desafío para el lector y además le da una confianza de que va a poder con el desafío, pero sí, las metáforas son muy elaboradas en la lengua que ella usa, es muy elaborada bueno, tenemos el gran aporte de María Elena que revoluciona revoluciona todo y al lado de María Elena a la otra gran revolucionaria que es Laura Laura de Betach que también arranca en los 60 y que, bueno, son dos grandes maestras que a partir de los a las que muy pronto se les incorpora también Elsa Bornemann después Graciela Montes que aparte, bueno, como vimos antes también es una gran difusora de la literatura en la escuela da un gran soporte teórico también que también lo dan Laura de Betachi y María Elena tienen muchos artículos teóricos ellas también bien, esto bueno, por en medio bueno, miren lo que hice traté de zafar de lo que pasó en medio bueno, porque con esto llegamos al 76 y bueno, esta literatura que estaba que estaba aflorando por todos lados piensen que dos libros dos libros que vamos a releer calculo por lo que estoy escuchando ya todos los leyeron La torre de cubos y Un elefante ocupa mucho espacio bueno La torre de cubos de Laura de Betach es del 66 y Un elefante ocupa mucho espacio del 75 son dos libros que después van a ser prohibidos en la dictadura pero son dos libros previos a la dictadura del 76 esto de la proliferación de editoriales hay un trabajo muy grande que se hizo desde Centro Editor de América Latina que en el 76 empieza a publicar los cuentos del Chiribitil donde empezó a escribir mucha gente Graciela Cabal me parece y propio Gustavo Roldán empezaron escribiendo ahí y Ricardo Mariño sacaron 50 títulos hasta que lo tuvieron que cerrar en el 78 porque además quemaron el Centro Editor de América Latina Graciela Montes documenta que estuvo ardiendo 48 horas el lugar esta colección de los cuentos del Chiribitil tenía como una relación muy fuerte con las clases trabajadoras con lo popular porque era muy barata y se vendía en los kioscos y bueno ha sido reeditada hace poco por Eudeba los 50 títulos en dos tomos me parece Eudeba reeditó hace poco los 50 digamos una colección de 50 títulos que duró dos años y ahora me parece que Eudeba reeditó pero creo tampoco estoy segura del todo creo que él no lo reeditó en cuentitos sueltos sino juntos en dos tomos todos los cuentos de él no en la versión digamos no en el en el formato de kiosco original pero bueno esto creo que es así pero también es como para investigarlo vaya a ser que si estén los cuentos sueltos porque estaría bueno que estuviesen sueltos los cuentos también los nuevos los de Eudeba eso te digo entonces pero esos son los antiguos esos seguían circulando esos son reliquias obvio esos son los antiguos reedición o sea reimpresiones lo que se dejaron es de sacar títulos digamos quedó en 50 títulos y después bueno se hizo lo que se pudo se reimprimieron que se yo pero esos los cuentos esos son los del 76 al 78 los que lo de Eudeba ahora es lo que no sé si están todos juntos o están sueltos bueno y qué pasó en los en los 70 después hablamos de después de María Elena y Villafañe hay un artículo al respecto de una chica que está investigando mucho desde letras sobre todo la relación entre literatura infantil y memoria que es Laura Rafaela García bien esto que hablábamos justo ella dice que una de las cosas que más cambiaron de los factores más importantes sería la disminución de la mirada protectora del paternalismo esto que me parece que Alicia decía de como decías vos Alicia de no tomarse en serio al niño ¿no? bueno esto las maneras diferentes de contar una historia y de abordar de abordar la ficción o sea se sale de la estructura clásica clásica del cuento y empiezan a poder investigarse en la literatura para chicos con la forma con una forma más piensen que también es como toda una herencia del boom es la época del boom latinoamericano entonces bueno que si diferentes puntos de vista que si diferentes tiempos para contar una historia mayor complejidad en el lenguaje que se usa no falta de linealidad empiezan a aparecer las versiones las versiones de cuentos tradicionales como tenemos que lo vamos a leer en su momento en María Elena con los cuentos de Bulubú y empieza a problematizarse ya hasta llegar a la actualidad la diferencia entre la tensión entre lo didáctico y lo estético lo real y lo fantástico y lo clásico y lo moderno aparece mucha literatura que trabaja desde lo real desde lo realista y también aparece mucha literatura fantástica el predominio de la fantasía del humor del disparate llega a través de Laura de Betachi y sobre todo de María Elena y entronca muy en los 80 ya entramos en los 80 donde tenemos lo que algunos llamaron la banda de los cronopios porque eran todos muy seguidores de Cortázar y ahí estaría Graciela Cabal Gustavo Roldán Ricardo Mariño Silvia Schuger bien que es como la gran siguiente oleada y bueno y acá ustedes que seguramente les leyeron qué características podríamos encontrar en común entre todos estos autores que entraron digamos con la democracia no no considerada dentro de la literatura para la infancia era bueno sí a ver y cuáles serían esas temáticas señora planchita las visitas la cárcel sí que es del 91 así que sí es todo todo este trabajo de esa época tal cual la señora planchita sí la temática de género que quedó ahí Graciela hizo como el intento no fue muy secundada en la o sea sí Emma Wolff trabaja un poco también eso un poco mucho humor no también entró mucho el humor el derecho a la carcajada a la barbaridad o sea la barbaridad de decir qué está diciendo pero lo decí lo voy a decir pensé lo del humor por Emma Wolff que también es como muy partidaria y trabaja mucho el humor en sus textos Ricardo Mariño también lo trabaja mucho bueno y aflora también el terror los cuentos de terror de absoluto terror para chicos del sabor neman son terroríficos son realmente terroríficos pero sin piedad ninguna a mí me dan muchos cuentos del sabor neman me dan miedo sobre todo por ejemplo hay uno que es manos bueno es impresionante pero bueno sí eso también chicos que el sabor neman defendió siempre bueno porque los chicos quieren pasar miedo porque todos queremos vivir emociones fuertes y el miedo es una emoción fuerte y es estupendo poder pasar miedo mientras que estoy leyendo un libro cierro el libro y dejo de pasar miedo no entonces así está buenísimo pasar miedo bueno después en los 90 no solo esto sino que ya empiezan a proliferar también instituciones revistas La Mancha algunas fechas La Mancha la revista La Mancha que es preciosa arrancó en el 96 en el 99 arrancó Imaginaria que cerró en 2014 el Plan Nacional de Lectura en los años 80 entró en el 84 85 duró hasta el 89 y bueno volvió y ahora ya no sé el Cedilí Alija instituciones que discuten problematizan abren a diferentes colectivos la literatura infantil que se hizo y que se hace en Argentina bien tenemos los últimos los autores que están escribiendo ahora que están tratando de renovar ciertas cuestiones cierta problemática de género desde un punto de vista más contemporáneo ya no tanto desde la señora Planchita sino desde bueno la chica pájaro de Paula Bombara una chica que hace tela maltratada también libros que trabajan el poder contar poder relatar desde el lugar de los hijos nietos relaciones con las desapariciones que bueno también lo vamos a ver en su momento como Graciela Bialet Los sapos de la memoria El mar y la serpiente de Paula Bombara y el tema del bullying también como en El hombre de los pies murciélagos de Sandra Siemens etcétera ¿no? las nuevas las nuevas propuestas potentes El hombre de los pies murciélagos sí bien y a ver qué más me queda por decirles bueno volviendo un poco a lo que a lo que decíamos antes hay un artículo de Rosana Paredes que no me ocurre el título del artículo pero después se lo voy a pasar todo que piensa en relación con la literatura argentina infantil actual o sea qué es lo que haría lo que tipificaría un libro y qué no bien a ver voy a esto si la literatura infantil es un género si la pensamos como género lo que implica un género es que hay algo en común entre todos los textos que lo constituyen y la gracia de que de ir a un género en concreto es reconocer eso que los diferentes o sea eso que tiene en común ese texto con el resto de textos del género y también en qué no encaja no sé si me explico buscamos algo cuando leemos un libro de cualquier género yo decía policial bueno algo de género policial de ciencia ficción de fantástica de romántica lo que se denomina literatura de género ¿por qué literatura de género? porque hay una serie de códigos de reglas de características que todos esos textos tienen en común y hay algunas hay algo que siempre para que no todos los libros sean iguales y para que haya una búsqueda en el lector un interés hay algo en lo que ese texto se separa del modelo yo creo ustedes me dirán acá somos todos gente grande que buscamos porque claro acá nos preguntamos qué es lo que pueden llegar a buscar a buscar los chicos o qué es lo que se les ofrece a los chicos en los libros de literatura infantil pero claro qué vamos a buscar nosotros también los grandes yo particularmente suelo ir a buscar estas dos cosas que les digo en qué se parece el libro al resto de texto que componen el género dónde está esa tranquilidad que me da ver que hay cosas que suelen ser comunes y por dónde se les escapa el género en qué no coincide entonces la cuestión que sería pensar cuáles son qué suele caracterizar a un texto de literatura infantil esto es para que lo pensemos juntos digo qué les parece a ustedes que suele caracterizar a un texto de literatura a un libro a un cuento a una novelita de literatura infantil ¿por qué ustedes se darían cuenta si no supieran nada previamente del libro de que es de que tiene un destinatario infantil de que es sí yo también pero lo que digo es qué características concretas textuales suele tener bien suelen ser niños ahí está suelen ser niños suelen ser niños suelen ser protagonizados por niños o por animales sí sí eso es algo que vamos a buscar en el género ¿no? generalmente un protagonista niño o en su defecto animal es extraño encontrarse textos de literatura infantil protagonizados por adultos ailos a verlos los ailos los parientes impostores se me está ocurriendo de pronto de Laura Escudero los parientes impostores un texto de una autora actual de literatura infantil que a mí particularmente me gustó mucho que es Laura Escudero los parientes impostores donde ella es una chica joven no adolescente bien los protagonistas niños suelen ser niños o animales ¿qué más? las estructuras sintácticas más sencillas la simplificación del lenguaje ¿no? que suele tener que ver con un lenguaje más directo ¿no? menos menos dado al circunloquio digo un juego mayor con la sonoridad un trabajo con la sonoridad a ver estos niños que decíamos solo eso o hay más características o aparte de ser niños suelen tener otras características los nenes los chicos protagonistas ¿cómo suelen ser? la crítica de los adultos está buena es también una característica del género ¿no? es verdad eso yo no la había pensado sí sí si nos ponemos un tanto sociológicos ¿cómo? ¿qué más? ¿solerían ser estos chicos? digo ¿de qué clase social? ¿de qué lugares? ¿de qué etnia? ¿no? ¿no? ¿qué es lo que está Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 hay. Aparte, bueno, está proliferando también en cuanto a la raza, están apareciendo libros. Por eso, este es el problema, la problemática de todo género, de toda literatura que se emplea con un género, que tiene como clichés o lugares comunes a los que suele irse y, como estábamos diciendo antes, siempre posibilidades de escapar a las formas de tipificación. Cómo hacer, claro, esto siempre suena, o sea, esto siempre tiene una potencia estética cuando el propio estereotipo, que claro, es que esto es muy complejo, como cualquier literatura, cuando el propio estereotipo del indio, del chico de la villa, o sea, cuando no se conviene también en un estereotipo, como si tuviera que venir a representar a todos los chicos de la villa, uno en concreto, o un indio en concreto, a todos los indios. Son cuestiones que pasan también, ¿no? Bueno, esto sí, que los protagonistas suelen ser chicos de clase media, blancos, urbanos, entonces pasa eso, tal cual. Después, también tenemos novelitas o cuentos de protagonistas individuales o de protagonistas en grupo, grupos de aventureros. En cuanto a las tramas, ¿cuáles serían como las características así habituales del género? La aventura. Y, a ver, podríamos incluso tipificar qué partes tiene una aventura. Grosso modo, ¿eh? Vamos. Pensar en... Pensar en... Pensar en... ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, en el cuento tradicional suele haber un estatus, digamos, que lo coloca en otro lugar. Quiero decir, sos el hijo de un mercader pobretón y terminás siendo rey. En la literatura más actual, tiene quizá más que ver con la vuelta a casa y con un aprendizaje en la vida, ¿no? Esto arrancaría así desde lo que hablábamos del espacio de crecimiento, del romanticismo. Esos textos que yo les citaba antes son así. Peter Pan... Decíamos, estos tres, ¿no? Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas y la Isla del Tesoro. En los tres hay un viaje, una salida de casa que termina en una vuelta a casa. Cambiados, con una capacidad, diría... Campbell, que me encanta, que es un gran estudioso de los cuentos, como la simbología que tienen, como mitos. O sea, esos personajes vuelven a casa con la capacidad de arrojar luz y guía por su experiencia de vida al resto de la sociedad. Pero, bueno, suele haber una vuelta a casa después de la aventura. Las temáticas... O sea, podemos estar de acuerdo con ella. Rosana Paredes dice que otra de las características, dice ella, todas las que estamos diciendo acá, es decir, géneros que no ofrezcan incertidumbre, líneas únicas en temática, personajes sin complejidad, lo que... Ojalá, no, no, creo que no. Creo que los personajes del cuento tradicional tienen mucha mayor complejidad que las de muchos libros actuales de literatura infantil. No, por supuesto. Esto sería como unas cuestiones de supuestos de qué es lo que vendría a ser este tipo de literatura de la que después la literatura sin adjetivos se tiene que escapar. Pero esto es lo que hace el género. Uno va a buscar cómo el texto se escapa del género. Eso es lo que estaba planteando yo. Estas características están en el género y lo interesante es siempre ver cómo un buen texto zafa de ellas. ¿Cómo hace para escapar? Porque esto está, esto que estamos hablando está, y está siempre de fondo, en cualquier gran libro, en cualquier buen libro, digamos. Lo que pasa es que es a ver cómo zafamos, cómo zafamos Monigote en la arena, de que mi aventura, de que la aventura como Monigote, que hay una aventura ahí, hay un descubrimiento del mundo, una aventura que es jugar. ¿Cómo zafamos de la aventura de típica? Bueno, no hay vuelta a casa. Pero, ¿se entiende eso que quiero decir? Esto de lo... Se zafa de muchas maneras. O sea, Peter Pan... Estábamos hablando antes de esto, que yo les puse que ahí, por ejemplo, si había vuelta a casa, pero se zafa por otro lado. Mantiene una característica del género y rompe otra. Los personajes, en el caso de los tres libros de los que hablábamos, son personajes muy complejos. El personaje de Wendy, el personaje de Peter Pan, son personajes con muchísimas dudas, con muchas contradicciones. Entonces, lo que creo yo es que alguna de estas características suele... Tiene un libro de literatura infantil. Y por otro lado, se escapa, digamos. Algunas las mantienen, otras se escapan. Otra característica que también, por ejemplo, un texto puede tener esto y tener como una riqueza sonora fortísima, esto de no poner en crisis la ideología hegemónica. La ideología hegemónica, bueno, que ahora mismo en el siglo XXI, bueno, tendría que ver con el medio ambiente, la ecología, un determinado consumo responsable, llevarse bien con los demás en la escuela, no sé yo. Después está la literatura tipo para... Esto de que tampoco lo hablamos acá todavía, de qué vendría a ser literatura juvenil. O literatura para la adolescencia. Donde también tenemos ciertas tipificaciones, ¿no? Piensen en Caídos del Mapa. ¿Leyeron Caídos del Mapa? Caídos del Mapa es una serie de libros de María Inés Falconi que ilustra muy bien, digamos, las características de la literatura como escrita para adolescentes de manera tipificada, quizá. Un grupo de adolescentes, todos con ciertas cuestiones actuales, como por ejemplo, o sea, ciertas cuestiones que ahora se tratan en la actualidad, como que uno tiene madres solteras, otro tiene padres divorciados, qué sé yo, que viven en la escuela, problemáticas de escuela típicas de adolescentes de clase media. Un problema con una compañera, porque medio botona, y bueno, y entre esos, pues se van enamorando, desenamorando, teniendo animales, peleándose con los padres porque no los dejan tener animales, estas cosas. Sí, y una serie también, del número uno de la colección, pues son tropecientos mil. Del número uno, sí, hicieron una, el número uno es en el que ellos se esconden en el sótano. Bueno, vamos terminando ya entonces. Entonces, estas preguntas, tener en cuenta, ¿no? Esto de que venimos hablando de por qué la literatura infantil es tan permeable a todos los discursos de los que estamos hablando acá, el pedagógico, el editorial, el de los medios de comunicación, el político, el escolar, etcétera. Y la otra pregunta que sería, ¿cómo nos situamos nosotros como adultos ante un libro que ha sido pensado como, para los chicos, como destinatario primario, ¿no? Porque lo mejor es que, o sea, nosotros nos podamos comprometer con los libros, con todo lo que somos. Alicia decía antes que con su parte de niña, no lo sé, podríamos pensar esto. Quizá es posible comprometerse, o sea, implicarse con un texto de literatura infantil, no solo con nuestra parte de niños, o sea, sino con todos nosotros. Porque, si no, ¿qué sería? Como que, si solo nos comprometemos con nuestra parte de niños, como que nos implicamos menos, ¿no? No lo sé, pienso con ustedes. Quiero ver cómo lo ven ustedes. ¿Desde dónde leen ustedes literatura infantil? ¿Cómo se vinculan con los libros de los que estamos hablando como objeto artístico? ¿Cómo se vinculan? ¡Bien! y en eso que quiero que mis alumnos puedan disfrutar más bien no buscar lo de todo en las personas no encontrar otras cosas disfrutar de la virtud eso es solo, solo o sea, lo pensás desde el lado del disfrute la podés pensar desde el lado del disfrute no busca ni ver que hablas sobre el mundo no busca el mismo pero por ahí siento que tratar de buscar algo más pedagógico que puede llevar a la gente bien escuchándote me hace también me hace plantearme también otra cuestión que es se lee literatura infantil para ponerla en con tus alumnos o con sus alumnos de ustedes o sea no quiero decir nosotros lee una novela cualquiera no sé la primera que se me ocurre porque estoy justo con La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara qué sé yo yo leo La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara yo por mucho que a lo mejor en un momento determinado yo voy a trabajar con esa novela en la facultad o en un curso en los talleres yo me olvido de eso de que voy a trabajarla después o porque a lo mejor la trabajo después cuando la estoy leyendo porque la relación que establezco con la novela es personal es mía después veo cómo la llevo a la dimensión pública pero el contacto con con ese libro es desde desde mí no desde cómo voy a utilizar o sea cómo voy a trabajarlo después lo que yo me pregunto porque no lo sé tampoco es si es tan fácil hacer eso con la literatura infantil o inmediatamente se nos vienen los niños a la cabeza ah mira que buena respuesta está bueno esto que dijo ella ¿no? bien está bien bien esto ajá ajá sí 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 las demás yo pienso que a mí ya no hay amigo lo puedo bajar porque también me tiene que contar a mí de manera personal y después sí lo puedo compartir a veces con adolescente a veces con niños a veces con un hay hijos también que pueden sí 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 No, la ecología es un asunto que nos concierne, que concierta a la sociedad y que por lo tanto concierna a la literatura, como tantas cosas. La cuestión es, la literatura instrumentalizada haría, yo lo que estoy escribiendo es un libro para mentalizarte de que hay que cuidar el medio ambiente, donde además este adoctrinamiento está explícito en el texto y está dándote una única interpretación o una única lectura. Yo creo que cualquier texto cuando te impide pensar, cuando el texto, no les pasa con cualquier texto de literatura para adultos, de cualquier literatura, cuando dicen, ¿me querés dejar pensar a mí, por favor? Es que lo está pensando todo por mí, bueno, listo, chao. Y con las películas totalmente, tal cual. Sí, sí, sí. O que justamente cuando vos estabas tratando de descubrir algo y te estaba entusiasmando el desafío, que la película que te planteaba, pum, te lo pone explícito. Y bueno, ahí como que te menosprecia, te menosprecia como espectador o te menosprecia como lector. Bueno, sí, yo creo que todos los libros que yo pensé y tantos otros son libros que producen un disfrute, que en cada momento de la vida que uno los vaya leyendo puede encontrarle nuevas cosas y que me encantó. No te dejan pensar en el aula, no te dejan pensar en el aula. Claro. Se puede mantener una relación de intimidad. El lector siempre mantiene con el libro una relación de intimidad, por más que esté leyendo para un grupo, pero siempre hay como una intimidad del texto que está recibiendo y uno. Y bueno, la cuestión es cómo compromete esa intimidad nuestra y cómo se hace en cada caso particular. Bueno. ¡Gasta! ¡Gasta! ¡Claro! La sinceridad de la lectura, ¿no? La sinceridad de yo esto... Yo creo que es algo que se puede hasta en... hasta se marcan las inflexiones de la voz. Yo en esa cuestión concreta que vos decís, pensé muchísimo en la vida porque yo me acerqué a la literatura a partir de la voz de mi papá, que me leía o leía para los dos, desde mucho antes de que yo tuviese palabra propia, o sea, desde los dos años hasta ahora, que me siguen leyendo por WhatsApp, sí, desde España, y pienso mucho esto, ¿no? ¿Por qué me seducía a mí eso? Y pienso que una de las razones es la sinceridad puesta en esa lectura. ¿Vieron esta gente que hace una lectura así como que te marca todo? y después va leyendo el texto y es como, uff... No, hay algo hasta en el tono de la voz que no es que se esfuerce, cada uno tiene su tono y su ritmo, no me refiero a eso, sino que se nota en la voz cuando cualquier persona lee que uno se está comprometiendo con el texto, que lo está leyendo de verdad, no está haciendo el careteo de que lo está leyendo, o sea, no está impostando esa lectura, sino que realmente es lo que dice ella, no ve la hora de que llegue el día siguiente para el próximo capítulo. Bueno, con esto, si les parece, terminamos hoy. Quería decir que la semana que viene teníamos esto de la infancia salvaje, donde podrían ir pensando en la semana, también, como siempre, como pregunta y no como respuesta, en dónde se establece esa complicidad tan indomesticable, decía yo, en el programa, entre los animales y los niños. Hay como una gran historia, ¿no?, de vinculación entre niños y animales, en vinculación de literatura sobre animales en relación con los niños. Y siempre están, siempre, bueno, de hecho, las fábulas, ¿no? Las fábulas al principio de todo, quiero decir que hay mucha, por suerte, mucha más relación con los animales en la literatura más allá de la fábula. Pero hay una relación muy especial entre niños y animales. Y bueno, si quieren, la semana que viene la charlamos, cuánto de eso es cultural, en todo caso, por qué sería cultural, dónde encontró la cultura esa relación, o no, o si tiene que ver más con lo instintivo. y cómo aparece esto en la literatura infantil, ¿no? Para qué aparecen los animales, los bichos, para decir qué, como símbolo de otra cosa o no, o como símbolo de nada, sino representándose a sí mismos. Bueno, yo, los dos libros, digamos, de la literatura infantil argentina, que tiene una gran tradición de animales, de la literatura infantil argentina, los dos libros, bueno, agarré los cuentos de la selva de Quiroga, y por elegir un título emblemático, pero podría ser cualquier otro, en este caso, bueno, cada cual se divierte como puede, de Gustavo Roldán. A mí me gustaría que si no los leyeron, por lo menos, estos dos los leyeran, si no, bueno, no pasa nada, escuchan los comentarios de los demás, pero bueno, que los leyeran, que los releyeran, que le echaran un vistazo, a la gente que ya los tiene muy leídos, pero bueno, que le echemos un nuevo vistazo, yo también lo voy a hacer, a estos textos, para charlarlos juntos el martes que viene, y después, todos tienen el programa, igual lo tienen en internet. En la bibliografía complementaria, yo les puse muchos más textos, ejemplos de relación entre literatura infantil y animales, les puse esos ejemplos, ahí, pero hay otro montón, estaría bueno si pueden prestar atención a esto, prestar oreja a esto, esta semana, porque ya ahí arrancamos con lo concreto, a partir de la semana que viene. Si tienen libros en casa, en la biblioteca, que tengan que ver con niños y animales, échenle un ojo, o leanlo, a ver qué dicen, a ver cómo lo dicen, cómo hablan los niños, cómo hablan los animales, cómo hablan los narradores, esto, pensar en esta relación entre literatura infantil y animalidad, en esta semana, y la semana que viene, bueno, podemos poner ejemplos, pensar en diferentes ejemplos, que hay un montón, a partir de la biblioteca de cada uno de nosotros, digo, pueden ser los que yo les puse en el programa, pero pueden ser otros también. Todo esto, la mayor parte de las cosas que les puse en el programa, yo tengo las versiones digitales, entonces, ahora vamos a hablar con la Facu, y van a estar a su disposición digitales, desde luego los dos libros que vamos a leer, y otros también, y algunos artículos teóricos, sobre todo, sobre lo que vimos hoy, sobre lo que vamos a seguir viendo también, o sea, es mucha bibliografía, no es, es para que la tengan, para que la tengan, para que la archiven, para que la usen cuando la necesiten, y bueno, y si alguien no tiene estos libros, no los puede conseguir, ahí están las versiones digitales, de los cuentos de la selva, y de cada cual se divierte como puede, otra cosa más, incluso, vamos a hablar con ellos dos, a partir de esos dos libros, un poco, nos sirven como puente también, para hablar de Horacio Quiroga, y de Gustavo Roldán, y de en qué hereda, y en qué no, que también lo podemos ir pensando en la semana, escucho como, que son muy lectores todos ustedes. Entonces, bueno, entonces pensemos esto juntos, ¿qué herencia hay de Gustavo Roldán, de Quiroga en Gustavo Roldán, y qué no? Todo heredero, dice Derrida, y me encanta, con un legado que tiene, rechaza algo, y agarra otro algo, ¿no? Eso es heredar. Entonces, bueno, fíjense, pensemos esto, en qué hereda Gustavo Roldán a Quiroga, en qué se parece, en qué se diferencia, y si ya pueden, eso, pegarle una mirada más panorámica a la obra del monte chaqueño, de Gustavo Roldán, a los otros muchos libros, como, como si el ruido puede molestar, como el monte en una fiesta, como la noche del elefante, como hoy entonces llegó el lobo, sobre los animales, del monte chaqueño, esa serie, esa saga, de libros de Gustavo Roldán, y en el caso de Quiroga, tendríamos, las cartas de un cazador, sobre niños, en relación con los animales, o con lo animal, aparte de los cuentos de la selva, tendríamos, las cartas de un cazador, y tendríamos los artículos, bueno, eso no hace falta, por lo menos las cartas de un cazador, que es el otro libro, que también se los mando, y que anda recopilado, que anda también por ahí, en varias ediciones, de cuentos de Quiroga, en este caso, cuentos hechos cartas, sobre niños y animales, y después, ese maravilloso cuento, que es Anaconda. Quiroga tiene otros cuentos, con protagonistas animales, que no están dirigidos, específicamente a los niños, y si también quieren leer algo de eso, incluso compararlo, y ver qué onda, con dos cuentos, sobre perros, en, digamos, en punto de vista perruno, como son Yahuayi, y la insolación, por ejemplo, bueno, también estaría bueno. Un montón de cosas. Bueno, algo de esto, algo de esto, algo de esto, algo de esto, y así, bueno, así les voy planteando un poco, lo que vamos a ver la semana que viene, ¿no? Bueno, pues ya está, ya, ¿qué hora es? ¿Tenemos hora? ¿De verdad? Gracias. 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 Gracias.